Ahora que ha pasado un tiempo, y vuelves a pensar en mí Ahora que tú estás sufriendo, lo mismo que no ayer me sufrí Ahora me lo pido, que en el desolvido, loco, 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 loco Porque no vale la pena, que volvamos a empezar Es mejor que terminemos, aunque tengamos que llorar Será solo un recuerdo, como un poquito de miel Será solo un recuerdo, como un poquito de miel Porque no vale la pena, que volvamos a empezar Es mejor que terminemos, aunque tengamos que llorar Ahora que todo es distinto, el otro amor ya te oculta Ahora que te has dado cuenta, te sientes que eres sin duda Ahora que te has dado cuenta, que volvamos a empezar Es mejor que terminemos, aunque tengamos que llorar Será solo un recuerdo, como un poquito de miel Con un poquito de miel Será solo un recuerdo, como un poquito de miel Será solo un recuerdo, como un poquito de miel Ahora que ve Ahora que ve Soy yo, por esa arena, que volvamos a empezar Eso es, eso es Eso es Soy yo, por esa arena, que volvamos a empezar Eso es Porque no vale la pena, que volvamos a empezar Es mejor que terminemos, aunque tengamos que llorar Yeah, la 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 Ya la 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 Ya la 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 No pretendamos regrar, regrar